Es la que molestan. Fue esperando. La salida última. Lucky Lady Starwalla y Candy Power temprano. Fue a buscarla en el tercer puesto. Viene avanzando Doña Argelia. Por dentro queda la Lady con la provocativa. En el último Lucky Lady. Cuando estamos a 900 metros adelante se mantiene Starwalla. Candy Power no la suelta afuera. En el tercer 1-5 cuerpo está la provocativa. Después viene acomodándose por la parte del medio. La llevó a Pia Senza. Adelante se fue ahora Candy Power. Starwalla queda en el segundo lugar. A unos 10 cuerpos va quedando Doña Argelia. Con la provocativa y Lucky Lady 23. El primer cuarto de milla no le pidió permiso. Candy Power se fue a la punta. Starwalla está en el segundo. En el tercero la provocativa con Doña Argelia. Entraron en la recta final 250. Candy Power le está diciendo adiós a esta agrupación. Mantiene cinco cuerpos. En el segundo lugar viene avanzando Lucky Lady. En el tercero la provocativa. Adelante está Candy Power. Lucky Lady está en el segundo. En el tercero Doña Argelia viene avanzando. Adelante está Candy Power. La ganadora. Lucky Lady segundo. Doña Argelia llegó tercero allí. Sobre la provocativa Starwalla. En el último Pia Senza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!